Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a House of Faces de nuevo Parte 2 Y nada, estamos tal cual donde lo dejamos ayer Y se me está escuchando a mí mismo en el directo porque no me he silenciado Ahora sí Dejad que abra el OBS por si alguien Se suscribe, que no creo Podré enterarme Not now Cancel Intento de juego Isna Ulibe Streaming the Dark Pictures Anthology House of Faces Tarde de Terror barra House of Faces barra parte 2 Correcto, ahora sí, continuamos Sé que se me escucha mal, ¿vale? Es cosa de los auriculares de la Play No pudo poner el micrófono bueno a la Playstation Es verdad que perdimos a Rachel ayer y el tío la quería matar, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Rachel? Se ha caído, no lo ves Se ha roto la cuerda Empezó a dispararnos Y Rachel Se cañó La sujeté La sujeté todo cuanto pude Eso es verdad, ¿eh? Hay que irse Aquí somos presa fácil Debemos retroceder Ahora Por ahí ¡Vamos! Alucinante Y siniestro también Despacio Podría seguir aquí Ahora mismo, coronel Los iraquíes no son lo que me preocupa No nos siguen Se la han merendado al Joey ¿De qué coño estás hablando? Los iraquíes lo acribillaron Se murió en mis brazos No, no, Joey, no ¿Cómo vamos a salir de aquí? No se reís Formar un perímetro de seguridad Y darnos un primero respiro, al menos Teniente ¿Cómo es que los iraquíes no te preocupan? ¿Cree en Dios? Para nada Pues aquí está el demonio Pues empiece a creer Hemos sido atacados por... No sé ni qué son No me creería, aunque se lo dijera Ni yo me lo creo Monstruos ¿Monstruos? Venga, os asustáis por nada Señor, con el debido respeto Teniente Estamos atrapados con un iraquí enemigo Quizá más Lo que creas haber visto No importa Estas estatuas Nick Haz la foto en tu cabeza Y céntrate en lo importante ¿Dónde estamos? En el silo no Está claro La misión es un fiasco Puedo arreglarlo El satélite Veré los datos para mejorar el algoritmo Son problemas iniciales Enfadado ¡A la mierda el satélite! Ah mira, ahí lo pone Bueno, en fin Era ya todo malo, ¿sabes? Y tenemos muy mala relación con el jefe Pinta mal ¡A la mierda el satélite! Clarice no está Y tu mujer Está muerta, Eric Nos has traído aquí A morir Eh, sigo estando al mando Recuerda tu rango Teniente Nos sacaré de aquí Nos ha metido en este lío Que nos saque ¿Qué has dicho? Ya me parecía Se acabó la gasolina Del generador Quédese y proteja la entrada Le echaremos un ojo Va a pringar Pero bien este Repara el generador Si Y esto es el silo De armas químicas De Saddam Corred Estamos muy jodidos ¿De qué ha servido? El sistema satelital térmico De Eric Eric deberá responder Algunas preguntas No me gustaría ser él Ahora mismo Hay ahí Algo en llamas Mira el generador Echemos un ojo Pues que lo habrán atacado Necesito ayuda Claro Alguien se ha ensañado Con esta cosa ¿Sabotaje? Alguien o algo Parece Vigila mis espaldas Bueno, enseñado Ha cortado tres cables Tampoco es que sea un drama Deja de perder el tiempo Deprisa Ese es el ir aquí Malo Luego tenemos el ir aquí Bueno Que no sabemos de él Muy bien, sargento Ir tirando Además vosotros Que sabéis lo que hay Atento Dropkick al habla Mailman 2-1 Mailman 2-1 Entendido Cuidado ahí dentro Cambia el cortón Y el otro encerradito Localiza al intruso Registra la ruina Vamos a ver A ver ¿Aquí habrá algo? ¿Qué opinas? ¿Exploradores? Sí, me vale esa respuesta Ojalá Los dioses sumerios Por Frankin Levitt Publicado por Napier and Brothers No tenemos nada por detrás La más tú era Una eternidad tragando polvo Estarás de puta broma La más tú era un aterrador Demonio femenino Una asesina de niños Que se alimentaba de la sangre Y la carne de los hombres Se le suele representar Como un monstruo Con cabeza peluda de león Y patas de ave Y a menudo Aparece arrodillada Sobre un burro Con una serpiente En cada mano Y un perro y un cerdo Mamando de sus senos Madre mía Qué locura La más tú Tenía siete nombres Y en los ensalmos Se refirían a ella Como las siete brujas Era responsable De muchas infechorías Creadora de pesadillas Envenenadora de ríos Y heraldo de hambrunas Y enfermedades Figura cuatro Evilla de cinturón Encontrada en la tumba De un sacerdote Acadio Ah, no he leído en todo Secreto Las notas en los márgenes De este libro Sugieren que el templo Se construyó Si fuera una puerta Del inframundo ¿Veis? Esto no lo podíamos ver Porque ayer Como tenía la cámara arriba No sabía que pulsando R1 Podíamos mirarlo Pero bueno Podemos mirar por aquí Piedad Para el pobre Enterrado con poco Piedad para el pobre Enterrado con poco Su otra vida Será andrajosa y mísera Quienes murieron Sin enterramiento No tendrán vida Más allá de la muerte Y simplemente dejarán de existir Así pues La puerta del inframundo Era la tumba Y la gente de Mesopotamia Desde los sumerios Hasta los acadios Eran enterrados Bajo sus hogares O cerca de ellos Los adenadrados Incluso construían Capillas o altares Que servirían De lugar de enterramiento Una vez enterrado el cuerpo El alma sumeria Viajaría por un camino Hasta los montes Zagros Los montes Zagros Al este Donde Utu El dios del sol Se alzaba cada mañana Aquí se encontraba La entrada De inframundo Donde Utu Descansaba por las noches Desde allí Una escalera Descendía hasta una serie De siete puertas Las catacumbas El alma del fallecido Se encontraría Con el dios Neti El guardián De las puertas Que levantaría El pestillo De estas Para liberar El alma De parte De su carga De ofrendas Hasta que llegaba Desnuda Y desvalida El inframundo Templo construido Sobre las puertas De inframundo En el umbral El espíritu Aparecería Entre Ereshkigal Disculpad Que no soy muy entendido En mitología sumeria La diosa Que reinaba En el inframundo Que anunciaría Su muerte La escriba Heshtinanna Registraría Su nombre Aquí no habría Recompensas Ni cancillos Y los muertos Vivirían sobre las ofendas Que les hicieron A los dioses Los ricos Disfrutaban De una existencia cómoda Mientras que los pobres Sufrían penurias Vale O sea Aquí daba igual Ser bueno o malo Yo lo importante Era tener Money Figura 5 Ejemplo de estatua Botiva Característica Suelen representar A los fieles En lugar de los dioses Y tienen todo tipo De formas distintas Pues madre mía No quiero ni mirar Ahí dentro Uf Que susto Están basado Tío Estas mini Mini habitaciones No sé para qué son Por aquí Por aquí Ojo trampa Trampa Me cago en la leche Que me estaba Arrascando a la oreja No tenía el mando En la mano Tío Hostia puta Será el tipo Será el tipo Que disparó a Eric El cabrón Nos quiere cazar Colchek ¿Estás ahí? Responde Le recibo Dropkick Imagino que ha oído La explosión Cambio Joder que si la he oído ¿Va todo bien? Todo bien Un regalito De los iraquíes Menos mal que no la ha palmado Recibido Ya voy Cambio y corto Viene para aquí Bien Que no se olvide Las virnas Menos mal que no la he palmado Que ya me pasó en Creo que fue el anterior juego El primero El Man of Medan La palmé Porque me estaba Me estaba tocando la oreja ¿No? Pero Pero estaba mirando otra cosa Podría estar esperándonos abajo Silencio A ver si se lo ventilan ¿Era Joey? ¿Está vivo? Vivísimo No es posible Lo acabas de oír No puede ser Seguro que era él Es este puto sitio Jason Te digo Que lo vi morir Con el debido respeto No estás muy fino No lo sabes seguro Una trampa No lo sabemos No pienso dejar Más gente atrás ¿Me explica alguien Lo que pasa? ¿Qué susto me ha dado el otro? Creemos Que era Joey Era él de verdad Vamos a rescatarlo Te recuerdo Que soy yo Quien manda aquí Voy en cabeza No No Yo iré en cabeza Sí porque este pavo Buah Cada vez resta más Pero no sin mí No tendría que haber dejado No tendría que haber dejado No tendría que haber dejado Ojalá hay otra forma De salir de ahí Salim No No Está vivo Dime que está la pistola Ahí No No es una pistola Es una cartera Es una cartera de piel Ah Es el jefe Que se movía Pazuzu se movía En serio vas a liberarlo Es alguien Se lo ocurre Macho Esa es la escena Vale la luz No le sienta bien No No he podido darle Es que no sabía Que botón había que apretar Hola Paraí Oh my god Pues eso he fallado Porque no No sabía que botón había que darle Entre que me ha costado encontrar El punto Bueno, al menos vamos ahora armados Vale, tenemos mechero Que aquí los mecheros Iluminan Que da miedo, ¿sabes? A ver, tenemos algo aquí R-19 Vaya ida de olla Pensaba que estaba moviéndose En la cueva Sí, sí Esto me da miedo, ¿eh? No me hagas este corte, tío ¿En serio? Las esquinas Ese era Joey Que está muerto Joey Aquí Mailman 2-1 Joey ¿Me recibes? ¿Me recibes? Cambio ¿Qué coño te va a recibir? Prueba las armas No de Es de Joey Tiene mala pinta Black salvo Gracias, bro Estabas con el cabo Gómez, ¿no? ¿Qué le pasó a Joey? Murió Lo que sea que hay ahí No es Joey En combate Es muy difícil saberlo A ciencia cierta ¿Qué quiere decir? Podrías estar equivocado Sé lo que he visto Dios mío Esperemos que esté vivo Hemos perdido a muchos Lo siento Ni nada Lo de Rachel ¿Ah, sí? Colchek me dijo Que la llamabais la zorra mayor Yo no La conocía mejor ¿Dónde vas, señor? La va a palmar Capo Gómez Aquí, Dropkick ¿Me recibes? Cambio Este puto lugar ¿Cómo de profundo Es el agujero? Vi grietas así En el templo Supongo que por los terremotos Avancemos Avancemos Es sangre de Joey ¿Será Joey? ¿Es sangre? No, es agua roja ¿Qué va a ser? Aquí abajo Ha tenido que ocurrir Algo horrible 23 de octubre del año 46 Las catacumbas bajo el templo Están llenas de Ilegible Perfecto Alin Ha trabajado en excavaciones Sacrificiales en el castillo Pero nunca ha visto Ilegible Perfecto Ilegible Mataron a miles En nombre de sus dioses Ilegible A osarios Como si la masacre Ilegible ¿Qué plaga o cataclismo Requirió pagar tal sacrificio Con tal precio Tanta ilegible Lo que fuera que sucedió aquí Hace milenios Es un ilegible Presagio Ah no Otra película Nuestros descubrimientos Han sido tan espectaculares Que no he podido evitar Abrir el champán Entraba en la tienda De investigación Para servirle una copa A Mary Parte 3 Me falta una Había descubierto La caja de dinamita De Bradshaw Intenté calmarla Pero estaba hecha Una fiela Y no paraba De hablar Sobre los riesgos De usar explosivos En una excavación Tenía razón Por supuesto Y me siento fatal Por habérselo ocultado Justo entonces Llegó Crow Y cogió la dinamita Cuando Mary Le ordenó Que la dejara Él la encaró Con atrevimiento Y dijo Que habían encontrado Algo debajo Pues apazuzu Me falta Un media hoja Por mirar Pero bueno ¿Qué digo Que se encontraron aquí? Presagio importante Salim Mira Tiene una pistola Que yo no tengo Y rendición Si lo que iba a hacer Me iba a ir a rendir Tampoco tengo arma Con Salim Y yo realmente No tengo que decirte Cómo hacer tu trabajo Pero Igualmente lo harás Comprueba las armas La munición Y vuelve a comprobarlo Es muy pesado Este señor Vale ¿Ahora dónde iríamos? Ojos abiertos Sabemos Lo que nos espera No Era para el otro lado Cobertura Era para el otro lado Bueno Hemos encontrado Un botiquín Que a lo mejor Nos ha salvado la vida Venga No deberíamos estar aquí Puede que no esté solo El sitio ideal Para una moscada Vayamos juntos No Rápido Joey nos necesita Vamos ya Joey Eres tú No es Joey Sí Avanza con cuidado Este diálogo Este diálogo es absurdo Porque desde el principio El chico ese Dice que es mentira Que no es Joey Mierda Mierda Granada Granada Venga Más separados Joder que sí Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Responde Teniente Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Teniente Responde Mailman 3 A Dropkick Coronel Sigue ahí Ahí tenéis a Joey El juego La verdad Le falta un poco Bastante Va a estar pulido Estoy yendo recto ¿Por qué giras? Solo ¿Te quieres meter? Que no quiero meterme Pero te has de meter Es el himno Sí Vale Por ahí hay un demonio Podemos sobrevivir Pero solo Juntos Yo salí Voy contigo Como murciélagos Si te oyen Irán A por ti Conozco su debilidad La luz los quema Las balas solo los ralentizan Incluso si se les cae un camión encima Solo Se enfadan Lo haremos juntos Vale He visto al demonio Destrozar a un escuadrón Completo De soldados Tenemos Que rodearlo Estoy listo A ello Dime que no hay infiltración Odio La infiltración La infiltración La infiltración La infiltración La infiltración Odio 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 la infiltración Pues ir con la palanca de hierro, tío No sé, yo sé si es buena idea, ¿eh? Ahora no hace ruido Uff, tío, es que no da tiempo Joder, macho, es que no No da tiempo reaccionar Esto, los rasgos, no sé si luego influyen en algo de los personajes realmente O es solo una barra O es solo una barra Es Rachel ¿A qué cojones nos enfrentamos? ¿Veis estos cortes, por ejemplo, del juego, tío? En la vida había visto algo tan sanguinario ¿Qué crees que son esas cosas? La verdad, ni idea No pregunté ¿Qué opinas? ¿Crees en los demonios? Si me lo hubieras preguntado antes, me habría reído en tu cara Pero ahora En los mitos sumerios, las almas de los muertos viajaban bajo tierra a la casa de las cenizas Donde vivían entre el polvo, perseguidas por los demonios del inframundo Eso no tiene ni pies ni cabeza Como tú, yo tampoco creía antes Pero mira A tu alrededor Mira dónde estamos Mira lo que hemos visto Hombre, es para creer Estamos atrapados en el templo sumerio Si esto es el infierno Debería saber mi nombre Nikkei, sargento Salim Atman Teniente Ejército de Irak Rendición Espero que tus amigos no hagan una tontería Escucha, confía en mí No te harán daño Tira el arma ya No pienso bajar mi arma Vale, relajémonos de una puta vez No es enemigo No quiero hacerte daño Vas a cometer un error del que te arrepentirás Así que baja el arma No están muy cuadradas las escenas Primero baja la tuya Tira el arma o disparamos No me oyes Tira el arma ya No he llegado aquí para que me mate un yankee de gatillo fácil Vale Basta No tiene sentido pelearnos No tiene sentido la escena Ya no Debería haber Vale Vale, aquí tendríamos otro Eric dedujo que Rachel estaba con alguien Y Rachel cayó al vacío cuando la cuerda se rompió Pero que no la he roto yo Vale, o sea, se ha quedado que soy bueno Se ha enviado el botiquín de Joey en los túneles Que pesado eres Eric, tío Que pesado Después de lo que hemos pasado Muchas gracias Bueno, es una escena que no tiene sentido alguno Porque está muy mal Está muy mal hecha ¿Tú misma? ¿Cuántos hombres hay? ¿Vigilabais las armas químicas? Es eso, ¿no? Dime dónde están ¡Contesta! No tienes ni idea De con qué estás tratando Es que acaso No has visto los demonios No sé lo que vi No sé, no he visto una mierda Yo sí Aquí abajo hay monstruos Monstruos que comen Carne humana Monstruos Que arden A la luz Mágicamente aparece un ordenador Con cámara Todo listo Era el último Eso los ralentizaron Lo suficiente para verlos en cámara Tenemos suerte de estar vivos Te debo una, Nick Y muy grande Me has salvado No ha sido nada Pienso cobrarme los favores Pero, en serio Me alegra que estés No querría tener a nadie más a mi lado Ya sabes que puedes contar conmigo Pase lo que pase ¿Qué pasa? Sé que estás pensando en algo ¡Suéltalo! ¿Eric sabe lo tuyo con Rachel? ¡Shh! La canalto Déjate de chorradas, Nick Te conozco y sé que te importa ¿Qué crees que pasará Cuando Eric descubra Que te has acostado con su mujer? ¿Su mujer? ¿Tú crees que lo que tenían Era un matrimonio? Nah Eso había acabado mucho Antes de que llegara yo ¿Ese chilla tanto? Pero Si lo sabe Se lo tiene Muy bien calladito Habla con Eric Dile la verdad Cara a cara Se te ha ido la cabeza Mira dónde estamos ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y qué? ¿Quieres que tenga una charla Con el marido De la mujer que me estaba tirando? ¿En serio? Si Eric se llega a enterar Te lo tendrá en cuenta Cuando más importe Hazme caso Es mejor que lo saques tú Ya La verdad, Jason Y ahí no estoy de acuerdo Nadie saldrá ganando Con esa conversación Si alguien ha de explicarlo Rachel Creo yo Qué pasada ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares así Habremos bombardeado Sin pensar? Y ahora tan amigos Mejor que las reliquias Se queden enterradas Pero qué te pasa Esta gente no quería Entrar en guerra ¿Por qué defiendes Al enemigo, sargento? Los dos sabemos Que no todos son enemigos Joder, Jason ¿Es por la chica Del punto de control? Joder, Nick ¿Lo digo otra vez? Creíamos que tenía Una bomba Era una bolsa Con las compras La cagamos La muerte de esa chica Te está afectando, tío Sí Pues lo cierto Es que sí Que sí Que sí Mailman 2-1 Aquí, Dropkick Actualización Cambio 2-1 Le recibo Las cámaras listas Y agujeros destruidos Cambio Bien hecho, teniente Haced un barrido En el pasillo este Cambio Recibido Cambio y corto ¿Cuántos soldados Hay en los túneles? Al colapsarse el suelo ¿Cuántos cayeron? ¿Estabas solo al atacarnos? No sé de qué estás hablando ¿Mientes? Yo no he atacado A nadie Me atacaste Y a mi mujer ¿Tu mujer? Sí En el precipicio Se te dio Lo siento Bienvenida Lo sentirás Te lo prometo ¿Hasta dónde llega? Dropkick Al habla Mailman 2-1 Acercándonos Al pasadizo este Cambio Os veo Os veo Calus Ha detectado Una estructura mayor Bajo el templo Atentos Ha sonado el doblaje En inglés Durante un momento Atención Que estoy por ponerlo Porque el castellano Es muy malo Muy malo Estás en su casa Es lo más normal Fortifica el templo Venga Amigo Esto me suena Esto parece el infierno Parece no Es Este será el historiador Digo yo Tampoco me da opción Hacer nada más Tenemos notita Apestado a muerte Y estaba llena de Ilegible Suficientemente Recientes Para estar cubiertos De moscas Creo que opina Que Ilegible Tras robarles Me comparezco De estos pobres viajeros De miedo que debieron sentir Ilegible No era esto Lo que quería mostrarnos Una luz Ilegible Cuando Mary preguntó Que era Bradshaw Le hizo una señal a Crone Que abrí la dinamita Dijo que pretendía averiguarlo Al abrir un agujero Al abrir un agujero Al abrir un agujero en la pared de piedra Encontramos un pasadizo A un extraño mundo subterráneo Una luz Una luz Una luz fosforescente Emanaba del suelo Bañándonos con un brillo sobrenatural Lady Bradshaw insistió en descender más Quizá Mary tenga razón Y Bradshaw es cada vez más imprudente e incontrolable Pero no puedo dejar de pensar en lo que hay ahí abajo Ahora trabajo con Crow y Pullman Para montar un cabrestante Y un ascensor Para descender por la incidura Me pregunto ¿Qué misterios descansarán ahí abajo? Ajenos al mundo exterior ¿Qué es eso? Dice que encontraron algo raro aquí No jodas ¿Ah, sí? He de ver algo aquí Un cadáver desangrado Con extrañas perforaciones en el cuello Este Play 2 Ese gráfico, tío En serio Parece que lo han dejado seco Será uno de los exploradores Volver a ver Es Rachel Hace explotar la dinamita Pero algo está ya Vale, hay alguien más Quiero mirar si va gorro Podría ser que sí Me parece que sí Entonces puede ser el malote Rachel puede hacer matar a alguien Hacer matar o hacer morir Mejor dicho Volver a mirar este Porque el otro me ha encontrado el secreto Mirando Pero no Este no hay secreto Ah, sí Mira, mira, mira Una mujer fallecida Con la piqueta metálica De una tienda clavada en el pecho Madre mía Nada más Está intentando quitar Madre mía Fijo que esto no fue cosa De las criaturas ¿Quién sería? Ni idea Buffy ¿Quién? Buffy Quizás deberías quedártela Buffy la gaza vampiro Atención Nunca sabes cuándo va a venir bien Una estaca afilada Vale, yo creo que ahora sí Más trastos ¿Qué encontraste? Nada Que nos vaya a ayudar A salir de aquí Es bonito Mire lo que tiene grabado Ahora mismo me sudarían los huevos Que fueran las joyas de la corona Vale, gracias Perfecto Este es un buen cuello de botella Cualquier monstruo que suba Tendrá que pasar por aquí seguro ¿Pongo las cargas? Sí Colócalas en las columnas Para cubrir más Aunque ahora pueden ver las trampas ¿Crees que notarán la diferencia? No los subestimemos Los pillaremos, sí Ponemos cargas a los lados El radio es menor Pero los explosivos no se ven ¿Qué opinas? Intentemos cubrir el máximo Colócalas en medio del pasillo Vamos Cuantos más caigan mejor Puedo irte pensar desde aquí ¿Qué pasa? Debimos darle un segundo aviso Joder, ¿para qué preguntaré? No pienso hablar del tema ya ¿Sí? ¿Qué queda por decir? A la chica esa Vale, vale El control era un objetivo Para los atentados suicidas Debíamos actuar rápido Tomar una decisión Una mala decisión ¿Por qué nadie habla con claridad de esto? Todos inventan mierdas para sobrellevarlo Por eso estamos en este desierto, ¿no? Solo quiero la verdad, Jason Disparar a esa mujer me ha trastocado ¿Me vas a decir que a ti no te ha perturbado también? La cagamos Si salimos de aquí Plantaremos cara Y si morimos aquí Quizá nos lo merecemos Lo que tenía con Rachel me ayudó a recuperarme Esta mañana aún tenía un futuro Pero ni ella pudo darse cuenta Bueno, que no sabe si está muerta, tío Lo siento, Nick De verdad Listo Dropkick al habla Mailman 2-1 Esto es un laberinto Esta es la señal que detectó Keylus Cambio Negativo, teniente Lo que veo está muy profundo Retrocede, cambio y corto Pon una cámara aquí Y volvamos ¿Ves? Hay escenas como esta Que molan Gráficamente Pero hay momentos Que el juego se ve fatal El hoyo, madre mía Esos serran los pinchos ¿Eric? ¡Eric! ¿Dónde estás? En su casa ¿Qué te crees tú que te ha ido a buscar? Vale, ha visto Que realmente No se ha cortado la cuerda Sino que se ha roto Nada bien Y no hay ¿Qué es eso? Un caso antiguo de Virgen Desconocido Que apreciendo un corte hecho con garras Vale, algo más ¿Qué coño? Qué susto me han dado ¿Qué es eso? La antorcha con un fémur Es que ese fuego, tío Se ve horrible Es que se ve hasta pixelado, tío Lo estoy pasando fatal Espero que el próximo juego siga siendo de brujas ¿Qué coño es esa luz? Ay, un dibujito de pazuzu Estas notas mecanografiadas Mecanografiadas Sugieren que la saliva de la escritura Es venonosa para los humanos No la dejes Es que no he podido leer Saliva Pero hemos recogido y embotellado la saliva negra Presente en las fauces de la criatura extraída de la crisálida Todos los que hemos olido la sustancia Hemos experimentado palpitaciones Y una aguda sensación de miedo Algunos han informado de efectos visuales extraños Como cambios en los colores Hemos intentado conseguir muestras adicionales de saliva Del lugar donde atacaron a M El olor era tan penetrante Que se usaron respiradores para tomar las muestras Recomendamos el uso de máscaras En todo momento En manejar las muestras Para evitar sus efectos Sensación similar a las experiencias con setas Psicolocibina Mira Pazuzu, si has de salir Sal ya, por favor Sal ya, por favor Sal ya, por favor Sal ya, por favor ¿Está vindo a la otra? Ahora sí que estoy flipando No he contado con ella para nada ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Tu mujer ¿Cómo se llamaba? No tienes derecho a mencionarla Por favor No pretendo nada Para eso lo que Estamos aquí atrapados ¿Quieres hablar? Vale ¿Por qué seguís en una guerra que ya habéis perdido? ¿Crees que lo hago? ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Qué haces? Quieto Vuelvo enseguida ¿Qué haces? Salim ¡Mierda! ¡Mierda! Parece un cable suelto Podríamos poner la radio en funcionamiento y pedir ayuda Probemos ¿En serio? Ni siquiera sabemos si hay un transmisor que funcione en la superficie Pero esos cables deben ir a algún sitio ¿Aún funcionarán? Parece que se han enganchado No me apetece mucho tener que subir ¡Ah! Mira, es tu colega Ahí lo tienes ¡Qué coño, Joey! ¡Jосú! ¡Joder, Joey, soy yo! ¡Pues si tiene huerno, Joey! ¿Cómo va a ser Joey? Bien, la verdad, trabajando y tal, pero haciendo. ¿Tú qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Fuego lila? Por haberlo iluminado con la linterna, supongo. Todo bien. Jejeja ha pasado mucho tiempo. Sí, ahora voy a darle porque voy a estar un tiempo sin trabajar. Así que... Volviendo a los directos diarios, si puedo. Y aquí, pasándolo mal. Démonos prisa. Aquí no es seguro. Vale, entonces la otra persona... ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a trabajar? Bueno, problemas de semiconductores y producciones varias. Crisis mundial. Pero bien, ¿eh? Todo bien. Espero que todo esté bien. Todo bien, dios. No lo sé. No lo sé. Sea lo que sea, no estás sola. ¿Dónde has estado? Uno de esos bichos me arrastró hasta aquí y me dio por muerta. ¿Y qué has jugado? Joder. ¿Y la peña? He tenido suerte. Soy una científica. No existe la suerte. Agradece que pudiera ayudarte. Espera un segundo, ¿eh? Indignación. ¿Puedo cuidar de mí misma? Te lo agradezco. Siempre hay que agradecerlo. Te lo agradezco. Gracias. ¡Bona nit, señor! ¡Bona nit, señor Warman! Encontremos la salida. ¿Así que te escondes aquí? Pues me he pasado varios juegos de Play 5, la verdad. Me he pasado el Lost Judgment, el de Hot Wheels. ¿Perdona? Necesito pilas para la linterna. ¿Podrías pedirlas? ¿Se te había ocurrido? El Art of Rally me he pasado. Tiene que doler. Sí, duele un poco. La caja de PS2 Bruchal, jajaja. Pézate quieta. Ha sido... El Alex que me pone la miel en los labios. Y se ha quedado más pequeña de lo que iba a ser. Gracias. Lástima de ese pal UK y ese pal Italia. Que si no hubieran caído también. Pero bueno, esos los he visto un poquito más baratos en Wallapop. Así que van a caer. Bueno, me retiro. El deber me llama. Recuerda que siempre te tengo en cuenta. Caramelos buenos. Muchísimas gracias, Jesus. Que se me ha bugue ahora tu mensaje. Eh... Que te vaya muy bien. Y aquí me tienes cada tarde, en principio. Pero no lo conseguiremos. Caramelitos de los buenos, sí señor. Y bueno, los otros Silent Hill porque ya los tenía. Míralo. No se puede escalar. Podemos respetar. Podemos respetar. Es que además, esos Silent Hill... Sabía que ibas a decir eso. ...los conseguía a 10 euros en su época o... Y ahora mira el precio que están. Puedo sacarnos de aquí. Y porque soy bueno y no me gusta especular, eh. Porque si... La mayoría de especuladores los comprarían y se los quedarían para... Para revender en un futuro. A ver... Ojo, el amigo... De la era Mesopotámica. Aquí lo tenemos. Guay, guay. Mío, mío. ¿Estás bien? Sí, dame un minuto. Sí, estoy bien, pero más pobre. Esta tarde estoy un poquito más pobre. Un minuto no nos matará. Hasta que muramos. Dios, estás horrible. Gracias, Rachel. Has pensado meterte a hacer... A ver, ¿qué tal? Ten ganas de hablar, ¿eh? ¿En serio? ¿Estás bien? Esa tiene que ser la pregunta más estúpida que me han hecho jamás. Así que ni me vas a hablar, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Algo que nos distraiga de este sitio. No era un animal, mejor. Eso no era un animal que reconozca. ¿En serio es eso de lo que te apetece hablar? En sobrevivir. Quiero hablar de sobrevivir. ¿Por qué crees que te dejo aquí abajo? Ni idea. Lo único que sé es que no respetó mi espacio personal. ¿Se acercó? Me arañó sin parar y me desmayé. Esta chica no tiene muy buen color, ¿eh? No seas mareos. Al principio creía que era el shock, pero no se me pasa. ¿Veneno? Si lo es. Los efectos son graduales. ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué coño voy a saber? Chupándolo de toda la vida. Trabajo con satélites, no neurotoxinas. No soy bioquímica. Lo has dejado claro. Un incluido humana. No hay peligroso. Del sonido a quien. Por favor síndo energía. Tú no, nunca vas sientiendo aquí abajo. En su邊 de todo el carуем though. ¿Por qué seas onde? estoy aquí tranquila me va a comer me va a comer no te dejaré lo prometo pero debes contármelo qué te hizo esa criatura la preña o no ha pregado arriba hay medicina podría servir pero tenemos que irnos ya pensaba que le iba a salir el alien de dentro yo ya no sé dónde está nadie no te rindas hay que balancearse la cuerda no aguantará de verdad crees que esas medicinas me van a ayudar aguanta clarís ya casi están no sabemos qué es tampoco no me has respondido está claro es tu única opción podemos lograrlo mejor tomar algo a no tomar nada aquí palmamos las dos aquí palmamos las dos hostia uff uff cómo va el zombi a saltar de un lado al otro es que es increíble no va a llegar es que no va a llover si está gris eso responde a tu pregunta hay que llevarte al templo es que ya está y No la tendría que haber ayudado Es que solo tengo clarinete Pero bueno Hemos venido a jugar Así de tirón Una premonición tirada Me han roto el cuello Vale, es el de las alpargatas Me rompe el cuello Perfecto Vale, este es el salim Catálogo de AESGOS 1 Van Huten Un gran número de hallazgos Hacen referencia a la maldición de Naramsin Este sermón sobre la relación entre los dioses y los reyes Date de la dinastía tercera de Eur de Mesopotamia Naramsin es un rey acadio Nito de Sargon el Grande, fundador del imperio acadio Los registros históricos lo describen como un hombre devoto que honraba a los dioses Sin embargo el hombre que aparece en las historias sobre la maldición es muy diferente El mítico Naramsin siempre se muestra como una especie de Job De Job Al que las deidades han abandonado Armete contra los dioses y luego los declara la guerra Esta herejía conlleva una serie de maldiciones Y la primera de ellas es la invasión de las tribus montañesas de los Butus La guerra provoca una hambruna que destroza al pueblo de Naramsin La moraleja es que los hombres deben aceptar el sufrimiento Sin importar cuán misteriosas e inescutables sean las intenciones de los dioses Naramsin tendría que haber soportado las pruebas Por arduas que fueran Al enfrentarse a los dioses Naramsin luchó una batalla que no podía ganar Ninguno de sus descubrimientos vio la luz del día Se quedaron enterrados en el polvo Tablilla de arcilla Tablilla de arcilla Cántico sagrado para alejar a los espíritus malvados Eso es importante A29 Fragmento del sello cilíndrico de Magdita Decorado con columnas verticales de escritorio Con un uniforme que rodea la imagen de una gran ciudad Wutu A29 A ver si... Despejado Si nos atacan Todo apunta a que vendrán desde la cima ¿Sí? ¿Te sientes optimista? Te juro Que el coronel perdería hasta el culo si no lo tuviera pegado ¿Ves a nuestro viejo amigo abajo? ¿Sale? No, se ha ido Nos enfrentamos a un enemigo desconocido No sabemos su tamaño y estamos en su territorio Estamos jodidos No sé cuánto tiempo los podrán contener estas puertas La mejor opción es la radio La arreglamos, pedimos ayuda y... Equilibramos las cosas Si hay algún transmisor ahí arriba Tendrá un alcance muy limitado Joder Si Eric hubiera solicitado apoyo aéreo Habrían captado la señal El alto mando siempre dando por pulo Busca la radio Bueno, no es que esté muy lejos R-73 A-29 era, ¿no? Madre mía, qué memorieta la mía Esta es la canción Nuevos aliados para catalogar Vasijas de arcilla Piba de hueso Daga ornamentada Estatua sentada desnuda Grifo estelar ¡Vampiros! ¡Lo sabía! Notas para publicaciones Pécimen desafía a la biología conocida Cuanto tiempo llevan esas entidades Viviendo bajo nuestros pies Se despiertan cada pocos siglos para cazarnos Los Akkadios las conocían Aunque solo fuera a través de la memoria ancestral La forma de Pazuzu es una clara representación suya ¿Me teorías que sus ataques han inspirado? El propio folclore de la humanidad Un propio mito Que impregna todas las culturas El demonio alado El sátiro cornudo El minodauro El vampiro Píate el pico ese, ¿no? Un café Historial de la paciente Nombre Mary Espérate Las notas escriben los estremecedores Síntomas de una infección mortal desconocida Parece que la exposición a las criaturas Puede provocar una grave enfermedad A la amiga la próxima vez que la vea La manda a huenca Sudores Despierta Grita acerca de los monstruos Aumenta la cantidad La pulsación es todavía rápida Vale, tiene tiempos Dos de la mañana Tres Dos días desde la exposición a la entidad Vale, o sea, hay tiempo Para que se transforme Mediante 9 de diciembre Pullman dice que la radio está Ilegible Quieren comunicarnos con el mundo exterior Aline luchó en Ilegible Sea la responsable Personalmente Aún tengo dudas sobre Ilegible Aunque sin pruebas Todos son sospechosos Solo puedo apostar Guardias Ilegible No faltan vídeos Esta tarde Me desperté de una siesta agotadora Y encontré a Lady Bradshaw Haciéndole más de sus condenadas preguntas Los ojos de Bradshaw se iluminaron Y la preguntó si podía sentirlos en ese momento Llevada por el delirio Mi mujer se lanzó contra Bradshaw Y le arañó el pecho Lady Bradshaw se retiró Y pude, tras un rato Calmar a mi esposa Una mesa ahí perdida Que no vale para nada Presagio, presagio ¿No es un presagio? Ah, no, es el presagio que vi al principio Puede ser Vale, esa es la radio Que lo dejaré para el final Nueva tacita de café Llévate el mapa, ¿no? Ya que estás Necesitaré ayuda para que esto tire ¿Qué ayuda de qué es, tío? Alguien saboteó la radio ¿Por qué lo harían? ¿Ah, sí, señor? Hay que usar lo que hayas Volved si algo se mueve fuera Dentro es más seguro ¿Estás seguro? No es ahí donde perdió a su ir aquí Corrió hacia los túneles Entonces ya está muerto No es de los nuestros Que le den Se arregla sola La radio Bien hecho, sargento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Es una señal fantasma Aún sin transmisor Las radios capten una señal débil Son fantasmas Pues arregla el transmisor Si establecemos una señal Y contactamos con el mando Estaremos más cerca de casa No sé, tío No soy técnico Si Merkwin estuviera aquí Lo arreglaría No jodas A llorar a tu casa Al infierno se viene llorado ¿Qué pesado es este señor, tío? ¿Qué pesado es este señor, tío? O No es No, no No Es necesarios de las cosas Los que nos se creen ¿Cómo se creen? ¿Cómo se creen? Los que nos hagan aquí No te ves el ruido Hay un ruido aquí Es el ruido, es verdadero Salim ¿Tienes permitido? Déjame ¿Me o te necesivan? ... ¡Aquí me quedo, tío! Pero no entiendo por qué se ha afogado el salim, tío. Vale que tampoco te han rotado muy bien. No es que lo sabotearan, es que lo hicieron a posta. Yo me quedo aquí. Lo necesito en las cámaras por si nos rodean. Yo me ocupo. Te miento, yo... ¡Yo me ocupo! ¡Vamos! Salim, sal y haz algo, tío. Salim, 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 salim. Hay que rodearlo. Solo así nos libraremos de él. ¡Cúbreme! ¡Flanquéalo! 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 ¡Uff! ¡No lo tengo a tiro! Hola, hola, conejito. ¡Volvemos al templo! ¿Por qué ha roto la luz? Es que no lo entiendo. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¿Rachel? 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 ¿Estás viva? ¿Lo dudabas, Marine? ¿Rachel? ¿Y cómo te cogían? ¿Rachel? ¿Y cómo te cogían? Aguanté todo cuanto pude, pero La cuerda Se rompió No la corté, nunca podría Lo sé ¿Eh? Una cosa es lo sé Bueno, en fin Medeficiones absurdas del juego Hostia, el doblaje, ¿eh? Sé que es el Raid Lo sé Más te vale retirarte antes de que te golpee Coronel o no, me da igual No, Nick Intenté esperar Lo intenté, lo siento Siempre fiel Te aferraste Yo no Matadla, por favor Se está transformando en una criatura ¿Por qué la has traído? Necesita ayuda Nadie puede ayudarla No debería estar aquí Sí, debemos Espera Es uno de nosotros Apártate, Rachel Es muy tarde, Rachel No tiene salvación No puedes saberlo Ya le has oído Apártate ¿Qué cojones? ¿De parte de quién estás? No estoy del lado de nadie Si queremos sobrevivir Debes pensar como una marine Matadla No Suéltame Suéltame No Hijo de puta La has matado No puedes matar a un muerto Si hubieras visto lo que le pasó a Joey Lo entenderías Esa es verdad Deja de perder el tiempo Cálmate de una vez Vale Volved al templo principal Bueno, tampoco es tu amiga La acababas de no nacer Igualmente para vivir Ha sido un error Llevarla Protegamos al generador Estamos ciegos sin él Ayuda No podemos dejar pasar a esos bichos Ya están dentro No podemos dejar entrar a más Aunque vengan con invitación Aguántala Encenderé el generador Lo que faltaba No podemos dejar pasar a esos bichos ¡Estas criaturas se mueren por entrar aquí! ¡Hay que activar el generador ya o estamos perdidos! ¡Los cabrones quieren entrar! ¡No va a aguantar! ¡Nuestra casa! ¡Nuestras reglas! ¡Nuestra casa! ¡¿Eso es todo, esmirriados?! ¡Oh, mierda! ¡Están entrando! ¡Son peores que las cucarachas! ¡No! ¡Joder! ¡Esto debe ser una broma! ¡Noooo! ¡La Gatling! ¡Corre, corre! ¡La Gatling! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tiene que haber algo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Podemos ir a las catacumbas! ¡Solo hay que bajar! ¿Qué pasa? ¡Por si no lo sabías! ¡Por ahí no se sale! ¡O bajamos o la palmamos aquí mismo! ¡Todos! ¡A la puerta este! ¡No ha sido de tus mejores ideas, Rach! Va Plain d'emploi mort, je suis saigneur Ouf Menos mal Menos mal Vamos Silencio Y los bichos La explosión nos ha aislado Tenemos que seguir Salimos el otro pesado Es el otro pesado Hola Mi amigo está enfadado Sí, ya lo veo ¿Qué ha pasado ahí? Tu amigo está muy nervioso para mi gusto Me está crispando Si bajas el arma quizás podrías rebajar un poco la tensión Salim, ríndete Haz algo Venga, atrévete Creo que nuestros uniformes se interponen en lo que podría ser una bonita relación ¡Calla! Yo digo que dejemos a estos cabrones como un colador ¿Qué opina, coronel? Usted decide, coronel Les necesitamos Son el enemigo Tenemos que ayudarnos Es la única manera Yo quería ayudar a Salim solo Al otro señor no Tenemos que abrir esta puerta ¿Por qué estáis ahí parados? ¡Ayuda! Ni se os ocurra ¡Joder, Jason! El enemigo de mi enemigo es mi amigo ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Mierda! ¡Ayúdale a descubrir el pasillo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿De usar la palanca, Salim? ¿No lo contemplas? ¡Mierda! ¡Cámara de sacrificio! Bueno, este tiene pinta de ser el peor sitio del puto mundo Sobrevive el asalto ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! revienta el odio que te mata, que te mata ese tío crucifijo, es un vampiro no se habían inventado el cristianismo no se han 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 inventado el cristianismo Vengo en son de paz No te muevas, joder Todo esto es tu culpa Si no nos hubierais emboscado No habría pasado esto No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo Soy yo quien tiene el arma De verdad Me alegra ver una cara humana Y a mí No tenemos que ser amigos Pero sí ser aliados Es así que me parece una buena idea En los otros juegos había más pausas Del tío aquel que vigila Los pasos Si por un momento pienso que me vas a traicionar Te lo aseguro No te voy a traicionar He matado vampiros ¿Crees que me asusta un idiota? Solo quiero salir de aquí Esa parece nuestra mejor opción Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar Por si acaso Por si acaso Está bloqueado Está bloqueado Hay que encontrar otra forma de pasar Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Son vampiros Son vampiros No es posible Mi padre Mi madre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Créeme Son vampiros Debemos trabajar juntos Para vencerlos Sí Eso parece la verdad ¡Adelante! Por un milímetro Gracias Por un milímetro Tablilla 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 Lanzo la lanza Y los mocho Perfecto ¿Qué es lo primero que vas a hacer Cuando salgas de aquí? Estar conmigo Y tú Me quedaré con las ganas Esta tablilla de arcilla Muestra a un sacerdote Llevando a cabo un ritual Mientras lande un cuchillo Tiene una etiqueta numerada Menos la canción Para orientar a los espíritus Encuentro todo Ilegible Muerto Estuve a su lado En sus últimos instantes Diciéndole lo mucho Que lo sentía Condenado lugar Por anteponer mi vanidad A nuestro amor Cuando Ilegible Al final de todas las cosas Supe que Ilegible Ilegible Me hizo jugar No es que entraría a este lugar No es que entraría a este lugar De los que hablaba Mary Brasho siempre supo Lo que encontraríamos aquí abajo El cadáver de Mary se movió No era mi esposa Era algo inhumano Se lanzó contra mí Solo las manos de la celda Me salvaron de su furia Pinta mal Pinta malament Pareces tener la cabeza En su sitio Pero me pregunto ¿Qué coño te llegó A unirte a Saddam? ¿Qué coño soy Soy de Irak? Claro Tu amigo Nick Me gusta Me trató bien Una casualidad En cualquier otro momento Te habría matado 9 del 11 ¿Qué significan Todas esas marcas En tu correa? Para honrar A los muertos Es por lo que lucho Es tan buena Como cualquier otra Pues yo creo Que es cojonuda Es la única razón No tengo nada Contra ti Quizá deberías Oír las noticias Escucha Hubo una vez Un hombre Que construyó Su casa A orillas de un río Cuando había Inundaciones Se llevaban sus muros Cuando había sequías Se quedaba sin agua Y pasaba sed Todo Los insectos Lo comían Pero cada noche Le decía a su mujer Tenemos todo El pescado Del mundo Tu gente Eligió esta guerra Jason Deberías darle un descanso Deberías darle un descanso a tu boca Joder macho Llegó el momento De empalar Tú Muy bien Llegó覺得 ¡Suscríbete! De un pelo... Salgamos cagando leches. Vale, tenemos agujeros por aquí. Agujeros por allá. Nada que investigar por aquí, así que habrá que pasar por la reja esa. Sí, hola. ¿Me dejas? Gracias. Parece que era la enfermería. Podría ser útil. Si te apetece llevar unos explosivos de 60 años encima, adelante. ¡Boom! Vale, a ver qué tenemos por aquí. Las armas químicas están cerca, ¿no? Hijo puta. Una fotografía con notas atropelladas sobre la autopsia de un organismo inhumano. Estas revelan que las criaturas se alimentan de la adrenalina que recorre el flujo sanguíneo de las víctimas aterrorizadas. O sea, no hay que tener miedo. Un ónice negro con una etiqueta de catalogación. Antiguamente se creía que el ónice negro representaba los eclipses. ¿Te cuento un chiste? No. O dos. ¿Es la foto de antes? Sí. Sí. No. 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 Vale, este señor parece que no tiene nada. El campamento es un caos, faltan trabajadores y Lady Bradshaw elegible, pero me lo imagino, sigue el mismo destino que elegible, quiere ser indigible. Estamos atrapados con esas cosas. Gritan a nuestro alrededor en la oscuridad. Crow ha puesto su ametralladora apuntando a las cazacumbas. Mary tenía razón, no podemos luchar contra lo que no está vivo. Ahora solo tenemos una opción, hundir el maldito templo. Incluso si significa hundirnos con él, no podemos permitir que salgan. Y ya lo de la cantidad de huesos y tal que se ven, no son lo de menos. Estas notas describen un organismo parasitario que ha crecido dentro de la piel de Mary Hodgson en las horas finales de su infección. Ahora la muerte, 8-13. Son cavernas. Haya lo que haya ahí, los exploradores ya estuvieron. Espera, ¿quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? Qué optimista. Es lo único que nos queda. 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 ¿Es tu mujer? No Está muerto A mí me va bien Un villano menos con el que lidiar Llegará el día En el que te arrepentirás de esa filosofía Yo no me arrepiento Este lugar está lleno de sorpresas Demasiadas sorpresas ¿Tú qué opinas? Nunca había visto nada igual ¿Has visto el cable del ascensor? Los exploradores debieron de bajar No creo que volvieran a subir Parece que el cabestrante funciona No ¿No? No vamos a bajar ahí Los arqueólogos no pudieron salir No te dice algo No somos arqueólogos Nuestro mundo está arriba No hay abajo Sí, un ejército de monstruos Entre nosotros y nuestro mundo Están cerca Enciéndelo ¿Estás loco? Si los vampiros salen de algún sitio será de abajo ¿Quieres enfrentarte a ellos en su territorio? Es lo que he estado haciendo desde que pisé este país Pon en marcha el ascensor Sube muy raro ¿no? ¿Es ascensor? ¿Es ascensor? Un horror antiguo Ha despertado de su letargo Con sed de sangre Mucha Veamos cuántos han caído ya en las sombras Ojalá que el sargento Key no haya caído en desgracia Quienes se precipitan Al abismo Rara vez vuelven Sobre Jason y Salim Enemigos Que no consiguen enterrar el hacha de guerra Salvo que sea en la espalda Del otro No quiero parecer un anfitrión demasiado ingrato Pero el tiempo apremia Estaré aquí para recibir a tus protegidos Cuando crucen la meta O para enterrar lo que quede de ellos Pues nada Tal y como hicimos ayer Dejaremos aquí el directo Dejaremos aquí el vídeo Si nos estás viendo desde YouTube repetido Y yo creo que no le quedará mucho más a juego Porque ayer fueron dos horas y media casi Hoy son dos horas y cuarto Y estos juegos son bastante cortos Por eso son de precio reducido Yo creo que queda otro capiturillo Y ya estaríamos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao